Va a ingresar Darwin Lom El número 6, el hizo gol a mitad de semana Gol de Guatemala Gol de la selección de Guatemala, Darwin Lom Recién hablábamos de este jugador Darwin Lom Que estaba ya disputando sus primeros minutos en este torneo Y así anota su primer gol hablábamos A Luis Darwin, Gregorio Lom El jugador que ingresa con el número 6 a la cancha Por el centro, mueve por este sector el número 6 Darwin Lom, Lom con el balón, aguanta, es habilidoso No tenía con quién jugar Y ya tendremos la repetición en el gol de Parque de Corena Pedro Es una muy buena definición aprovechando bien la táctica fija Por eso era crack Y aquí trata de hacer los propios adorantes El juego no ha terminado ni mucho menos Guastatoya recupera, la tiene Lom Sigue Guastatoya Es de Cartulín Ok Se viene el tiro libre Se viene Márquez Viene Márquez Salaria Gol Gol Del balón estacionario Silva se están peleando El guardameta menos vencido El de Guastatoya tiene Ah que buen servicio Pero creo que conduce demasiado el balón Eso no es bueno Metió precocava Cuatro minutos de recuperación Pedro Saúl Ok, tres minutos más Cuatro minutos más se añaden Eso es lo que determina el árbitro Eso es lo que determina el árbitro Gracias Luis Aquí va el ataque Es de amarilla Es de amarilla Tiene el balón y ahora va hacia el otro lado Recibe a París El balón al segundo poste el remate El remate increíble Acaba de perderlo Juan Carlos Plata será o será el pescado Cuidado con Robles Aquí está Guatemala Cuidado, cuidado ¡Gol! 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 A los 23 minutos Primero el estallano La selección de Guatemala Robles Aquí está intentando generar salida La escuadra de la Chapina Buscando acomodarse en la cancha El balón viene para Martínez Pelota que ha salido Y esa que levanta para Guatemala Después de aquella goleada contra Brasil 7 a 0 Que le ganamos a Chile Bueno, atención Pelota de barrientos Y se mira bastante ¿Sí? Se juega en este horario De 11 a 1 A las 11 de la mañana Es el horario de ver fútbol Para que en la tarde la gente vea a la familia Va atacando Guatemala Así por salir del paso Era un mal paso ¿Sí? Sí El problema es que se juega con el espacio Va atacando Lom El anotro verde Carlos Mármica Marín Diviato Lo saca de banda para Guatemala Luis de León Valenzuela Que ha mandado el balón El jugador de Municipal Busca en ataque En eliminatorios mundialistas Honduras ¿Sí? Vea lo que acaba de ser Darwin Long Consigue el tiro de esquina Está moviendo peligrosamente Por la banda derecha Darwin Long Tiro de esquina para Guatemala El balón viene al área Orlando Escuchamos Carlos Lo pidió Y ya está listo para ingresar al partido O mal Vete cómo hace los tiros de esquina Perota que va Perota en el área Boban Muy bien Excelente tapada delante ¿Ven al? Sí Lo marcó Pero Pazó en el rostro A ver, a ver ¿Cómo sí? Con la banda ¿Quiere hacer doblete? Vamos a ver Buba López ¿A dónde lo clava? Vamos a ver Buba Mirada fija de Buba Sobre la pelota Y le pegó Gol Gol De Guatemala Gol Gol De Corresta La defensa hondureña Sin embargo Rapidito la pierde Viene un pase En dirección de López Salió Buba ¿Otro primer? Sí Está fuerte La jugada La jugada Salió la sexta ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No 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 Lo marcan entre dos ¿Oye? Yo tengo que soltarla más rápido ¿Oye? Sí, o sea ¿Por qué no suelta la pelota Si hay dos Y lo están más Cuidado con Darwin Long Aquí está el goledor Darwin Long Intenta enfrentar una marca Cae ¡Qué patrón! What a striker ¿Qué pasa? ¿Quién es rá ? Liat立ってる ¡Qué patrón! ¿Y quién es ir... Ley Nuestra